hola amigos que hay bienvenidos de nuevo a nuestro canal como normalmente nos prodigamos más con el salado que con el dulce hoy toca dulce y vamos a hacer una tarta de queso la vamos a hacer en dos pasos primero lo que es la tarta y luego le vamos a hacer lo que va a ser nuestra cobertura para darle el puntito de extra de sabor veréis que es muy fácil un poquito entretenida pero muy fácil vamos a la descripción de los ingredientes y entramos en faena los ingredientes son muy sencillos media cena de huevos 315 de azúcar 15 gramos de harina medio litro de nata para montar y el producto el queso en este caso pues el que no utilizamos nosotros puede ser cualquier tipo de queso y no hace falta que sea ningún caso especial nada de nada y un bol para mezclarlo todo vamos a empezar a empezar vamos a empezar primero con el queso vamos a ponerlo en nuestro bol y vamos a ir añadiendo el resto de ingredientes bien mirad tenemos ya el queso vamos a incorporar el azúcar vamos a incorporar la harina y por último la nata nosotros vamos a utilizar este tipo de batidora podéis utilizar la batidora de toda la vida de una varilla solo o si tenéis gran ganas la varilla de mano yo creo que os cansaréis más el que tenga esta y si no la de un solo brazo vamos a ello cuando tengamos todos estos ingredientes bien incorporados iremos añadiendo la media docena de huevos poco a poco llevamos unos minutos dale que te pego ya se ha incorporado todo bien y para adelantar mirad horno precalentado arriba y abajo a unos 210 grados para que cuando tengamos nuestro pastel de queso nuestra tarta de queso lista vaya directamente al horno ahora vamos con los huevos incorporamos de uno en uno veis aparte aparte de que ha cambiado de color se ha hecho un poco más color ocre la textura ha quedado un poquito más suave gracias a los huevos veis como ha quedado lo de las burbujas pues de tanto mover pues se incorporan burbujas que le va a dar un poco de esponjidad a nuestra masa a nuestro queso nuestro molde un molde sobre unos 25 de diámetro vale no hace falta que sea muy grande y lo vamos a forrar con un papel de estos de cocina en este caso alguna vez lo hemos hecho pero no lo hemos dicho que hacemos mojamos un poquito el papel porque si no nos planta cara veis que vamos a hacer pues lo vamos a coger y le decimos que vas a enterar lo mojamos lo escurrimos ya no nos planta cara habéis visto ahora simplemente es con mucho cariño ir poniéndolo y aquí es donde vamos a poner nuestro nuestra tarta de queso vamos a ir vaciándolo poco a poco bueno aquí tenemos el resultado no os preocupéis si por arriba queda así no pasa nada porque luego lo vamos a cubrir ahora ya lo tenemos pues ahora vamos a ponerlo al horno ya lo tenemos puesto lo vamos a dejar 50 minutos mientras pasan esos minutos vamos a preparar nuestra cobertura para acabar de rematar nuestra tarta de queso vamos a por los ingredientes venga pues vamos a lo siguiente en la cobertura un cacharro en el fuego azúcar un poquito de maicena unas frutas si no son de temporada congeladas y si son de temporada unas cerecitas que hemos cogido el ratito que hemos estado queremos hemos deshuesado y ahora vamos a vaciarlas todas en el recipiente y luego cubriremos con el agua le damos un poquito de alegría y vamos a añadir agua hasta cubrir un poquito más ahora que empiece el agua a hervir un poquito le añadiremos para que se nos mezcle bien la maicena y el azúcar enseguida estamos en un poquito de agua vamos a poner la maicena y la vamos a ir disolviendo yo creo que ya la tenemos es el momento de añadirla vamos a mover esto un poquito y ahora incorporaremos el azúcar bien lo que habíamos dicho ya empieza a hervir tres cucharadas rasas o cuatro o dos o tres bien colmadas y vamos a seguir vamos a dejarlo ahora un rato que esto vaya cogiendo temperatura y vaya haciendo vaya obrando la magia nos vemos en un momento bien ya ha pasado el tiempo y le hemos puesto un papel de plata para que no se nos tostaran mucho por la parte de arriba bien mirad el resultado bien veis nos ha quedado una salsa espesa bien y nuestros ingredientes van dando vueltas por ahí bien ahora pasa lo mismo que con la tarta tenemos que dejar que se atempere y meterlo en la nevera así que lo vamos a pasar a otro recipiente con cuidado porque el asa quema y aquí tenemos el segundo ingrediente de nuestra tarta lo mismo esperar que se atempere y lo meteremos en la nevera vamos a esperar que se enfríe y veremos el resultado bueno lo hemos tenido en la nevera y mirad cómo se ha quedado veis ya no se mueve se ha compactado de estar en el frío vamos a desmoldar retiramos el papel poquito a poco para no llevarnos nuestra tarta detrás y mirad este es el resultado habéis visto vamos a preparar una porción y os la enseño bien vamos a cortar una porción os aconsejo que no lo hagáis muy grande la porción porque esto es contundente más vale repetir que no decir no puedo vamos a ver si la primera siempre sale un poquito en este caso por hablar nos ha salido bastante bien bastante bien y ahora vamos a poner un poco de esta especie de salsa mermelada como lo queráis llamar hecha a base de cerezas como hemos dicho y esto ya ahora va a gusto del consumidor la cantidad que queráis poner yo os aconsejo que no pongáis mucho porque esto es dulce y es contundente bien mirad el resultado el día sobre todo que hace calor esto fresquito entra muy bien vamos a probarla un poco a ver que tal ha salido muy buena y fresquita espectacular os recomiendo que la hagáis y decidme cosas como os ha salido si la habéis visto difícil si la habéis visto fácil os espero en el próximo episodio hasta luego y y y y y y